La capacidad instalada de los servicios de salud, esto es decir, cuántas camas, cuántos ventiladores, cuánto personal existe en las unidades de salud, particularmente las hospitalarias, es una capacidad limitada. En la fase de preparación que para México empezó desde el 15 de enero, tomamos una ruta, un plan de expansión de capacidades y esta expansión de capacidades se basa en la reconversión hospitalaria, esto quiere decir reorganizar físicamente los hospitales, dotar de nuevos espacios para el uso de camas de terapia intensiva en zonas de hospitalización general, cancelar o posponer las cirugías y los procedimientos no prioritarios que pueden esperar sin poner en riesgo desde luego la seguridad, la salud y la vida de las personas, pero para que haya espacios disponibles para la atención de COVID. Y llegado a este punto, también se han instalado espacios temporales, en algunos casos con la colaboración del sector privado, como esta unidad que existe en la Ciudad de México, en la zona norte, es un espacio temporal. También el Instituto Mexicano del Seguro Social está procediendo a la instalación de un espacio semejante en el Autódromo de la Ciudad de México y asimismo también se firmó un convenio con el sector privado a través de la Fundación Mexicana para la Salud, para que los y las pacientes, en principio del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero pueden también acudir pacientes no derechohabientes o derechohabientes de las otras instituciones de seguridad social, que tienen ciertas enfermedades de alta frecuencia, se puedan atender en instalaciones privadas, sin costo, sin costo, porque las instituciones a las que tienen derecho a biencia pagan en una tarifa fija que fue pactada y fue acordada en este convenio.